Salud compadre Salud compadre Brindemos por nuestra amistad Desde el corazón de Bolivia Vuelve Sevilla Para los hijos de Archiri Semina les canta Amigos de verdad Hoy voy a brindar amigos Con nuestra linda amistad Que el tatita Santiago Nos conceda felicidad Hoy voy a brindar amigas Con nuestra linda amistad Que el tatita Santiago Nos conceda felicidad Gracias por ser mi amigo De ti lo aprendí Que en mi vida siempre mata el corazón Antes que la razón Gracias por ser mi amigo De ti lo aprendí Que en mi vida siempre mata el corazón Antes que la razón Somos los hijos de Archiri Sentimiento chileño En las buenas En las malas Amigos de verdad Somos los hijos de Archiri Sentimiento chileño En las buenas En las malas Amigos de verdad Brindemos compadres Por nuestra amistad Con el tatita Santiago Salud Este es el cariño De la gestión 2023 Sentimiento chileño Tu grupo Se brinda Hoy voy a brindar Hoy voy a brindar Amigos Con nuestra linda amistad Que el tatita Santiago Nos conceda felicidad Nos conceda felicidad Hoy voy a brindar Amigas Con nuestra linda amistad Que el tatita Santiago Nos conceda felicidad Gracias por ser mi amigo De ti lo aprendí Que en mi vida siempre mata el corazón Antes que la razón Somos los hijos de Archiri Sentimiento chileño En las buenas En las malas Amigos de verdad Somos los hijos de Archiri Sentimiento chileño En las buenas En las malas Amigos de verdad Amigos de verdad En las buenas En las malas Amigos de verdad Somos los hijos de Archiri Sentimiento chileño En las buenas En las malas Amigos de verdad 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 Gracias por ver el video